Sí, porque mira, merecíamos más, ¿no? Desgraciadamente no supimos controlar las jugadas tácticas de Veracruz. Muchas veces los sistemas de juego se basan en eso, en la posición o en la táctica fija. En este caso Veracruz tiene buenos jugadores en la táctica fija. Y esa fue la diferencia, ¿no? Creo que tuvimos mejores actividades de gol, tuvimos mayor calidad de posición de valor y no fue reflejado en el mercado, ¿no? Estamos un poco tristes. Sí, habíamos mejorado contra Orado, ¿no? Ahora creo que la diferencia fue esa, ¿no? Que nos faltó estar un poquito más atentos en la táctica fija y eso creo que Veracruz lo se dio. A si hubiera gustado ganar, aunque no hubiéramos calificado, porque nos ayuda mucho en la posición de la tabla, ¿no? Creo que el empate no sería también ayudado, pero hay que seguir trabajando, ¿no? No hay tiempo ni para descansar ni para tomar vacaciones. Nosotros necesitamos hacer un análisis y poder mejorar el equipo para poder permanecer. Ha sido aceptable en números porque sumamos 23 puntos, que eso lo hicimos hace un año con dos torneos, sumamos 23 puntos. Ahora en un torneo estamos jugando 23 puntos. Creo que vamos en el camino correcto, ¿no? Pero ya nos falta mucho para trabajar como equipo. Necesitamos ser un poquito más solo defensivamente. Gracias por ver el video.